Manejo integral de los politraumas Es el tema que estamos tratando hoy aquí en su programa Viva Mejor Con nuestro invitado, nuestro querido amigo el Dr. Vladimir Roura Vladimir, ¿qué hacer y qué no hacer frente a cualquier tipo de herida? Es un dilema muchas veces importante que debemos conocer En el bloque anterior, tú con mucha claridad nos explicaste acerca de si debemos o no practicar Un torniquete frente a cualquier herida Y la conclusión fue que dependiendo del tipo de herida, el torniquete es válido o no Ahora, otra cosa que también se ve con frecuencia en heridas grandes, por ejemplo En heridas abiertas, es la presencia de un cuerpo extraño Y sobre eso también tenemos un mito que por favor, producción, si nos ayuda al respecto Dice así ¿Hay que retirar todo cuerpo extraño presente en una herida? Claro, en realidad nunca Porque al retirar el cuerpo extraño, ya sea un puñal, que es lo más común O un empalamiento, que es cuando es una rama, uno se cae Un tronco, por ejemplo, largo Un tronco largo y todo El hecho de retirar puede causar más lesión, puede desgarrar más Imagínense por dentro del abdomen Está una rama metida en el abdomen Y a lo que yo le retiro sin haber el abdomen Está el intestino y lo desgarro con todo No estaba lesionado el intestino en ese momento Al retirar lo desgarro A lo que desgarro, puedo lesionar una arteria Y ahora puedo causar también un sangrado Y un paciente que está estable, lo complico Una herida que ya el sangrado paró, por ejemplo Al tú retirar un cuerpo extraño, llámese un pedazo de metal Un trozo de vidrio o un pedazo de madera Puedes provocar, como bien dices, un resangrado Y eso complica aún más el problema, ¿verdad? Peor aún, un nuevo sangrado Uno puede hacer el trauma en ese momento Claro, puedes agravar o puedes provocar aún un trauma Sobre una herida que tal vez no fue tan compleja O fue una herida simple Se puede convertir en algo más severo todavía, ¿verdad? Exactamente Muy bien, Vladimir Qué interesante todo esto, Tilectos, amigos Vámonos al tercer mito, por favor Si nos ayuda producción Vladimir, ahí lo podemos ver en pantalla Nunca retire un apósito de una herida sangrante Y cuando sangra, ésta, añadir más apósitos Es lo que tú decías acerca de la compresión, ¿verdad? Correcto ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué es la clave? La clave en todos los sangrados es la compresión Nunca retirarlo Igual el tiempo de cobración es 3-5 minutos Entonces a los 3 minutos, si es un sangrado de músculo Eso va a ceder Si es un sangrado venoso, va a ceder Solo en el caso de que sea un sangrado arterial Y que sea una arteria grande como una femoral Esa probabilidad es que eso siga sangrando A pesar de las compresiones Para que nuestros amigos entiendan un poquito más ¿Cómo tú diferencias un sangrado venoso de un sangrado arterial en cuanto al aspecto de la herida? Claro Hay un chorro de sangre La vena se colapsa y tiene poca sangre Recuerda que la del sistema venoso es la sangre que llega al corazón Lleva de retorno al corazón Así es Y el corazón lo que hace es coge esa sangre del lado derecho del corazón Y la pasa al lado izquierdo de oxigenada y la eyecta Entonces a lo que la eyecta, la eyecta con fuerza y con presión Entonces cuando ves que la sangre está chispeando Hay un flujo para arriba Tú sabes que eso es un sangrado arterial Correcto Así lo diferenciamos Por lo tanto amigos La herida puede ser de origen venoso o de origen arterial Dependiendo del tipo de sangrado Es importante antes de tomar cualquier acción Ver el tipo de sangrado que está provocando o que está saliendo de dicha herida Si la sangre es oscura Es una sangre que tiene poco oxígeno Es una sangre que probablemente su origen es venoso Pero si es una sangre muy roja Y como tú bien dices Sale con mucha presión El origen es arterial Este tipo de herida por lo tanto Vladimir según lo que entiendo Es una herida más compleja Y hay que actuar más rápidamente ¿Por qué? Porque la persona puede entrar en shock A los pocos minutos Si el origen del sangrado es arterial Correcto Por lo que esta sangre viene directamente del corazón Correcto De hecho cuando este paciente llega a la emergencia Y detectan eso Lo que hacen es clampear la arteria En la herida la buscan La clampean de un lado La clampean del otro lado Correcto Y con eso pasa a cirugía Como ya para el sangrado El paciente se va a estabilizar monómicamente Porque le van a colocar las soluciones y todo Así es Y cuando va a cirugía Hacen la anastomosis Correcto Cierran el vaso nuevamente Y se reestablece el flujo circulatorio Disculpen el término Anastomosis significa De que vuelve a unir El extremo proximal de la arteria Con el extremo distal de la arteria O sea Los dos extremos rotos del vaso Vuelven a unirse en este caso Eso se llama anastomosis Correcto Disculpen el término No te preocupes hermano Aquí estamos para atender todos Ahora Cuando hablamos de accidente Tú sabes que aquí No podemos dejar de mencionar a los niños Los niños pues en este aprendizaje En este crecimiento de ellos No están exentos a los problemas El siguiente mito Habla justamente algo al respecto Producción por favor Si nos pueden ayudar Dice justamente este mito Cuando un niño sufre una caída Que pasa frecuentemente en casa En el colegio o en la escuela Dice este mito No dejar dormir al niño Que tuvo un golpe en la cabeza A veces las mamás El pobre niño está que se duerme Y lo sacuden O lo O lo Samarrean Como vulgarmente se dice Para que el niño No consigue el sueño ¿Qué hay al respecto en esto? ¿Qué me puedes decir? Sí Solo regálame Cinco segundos Para que no se me escape Algo importante Y te comenté el mito Lo que no les comenté Del trauma Es que el trauma Es una patología Tan agresiva Que puede afectar Desde la persona Desde el feto Intraútero Claro Hasta la persona que está por morir Cualquier persona Cualquier edad Puede sufrir trauma De hecho hay patologías De la infancia Patologías de la adolescencia Patologías de la adulta Y patologías de la tercera edad Más comúnmente El trauma está En todas las edades Súper interesante Volviendo al tema Del mito Que me recuerdas un poco Es sobre El niño que sufre una caída Ya Y que queda somnoliento Correcto O se queda adormitado Después de la caída O del golpe sufrido En la cabeza La mamá O el papá Preocupados por esto No dejan que el niño Se duerma Debes dejar que el niño Duerma tranquilamente O no Lo ideal es que le lleven A una emergencia Para que sea observado Por lo menos 12 horas En la emergencia Lo que van a hacer Es valorar rápidamente A lo que se llama APDI Que es lo siguiente El paciente está Alerta Responde a estímulos verbales Responde a estímulos dolorosos O está inconsciente Si el niño está alerta Pero en la casa tranquila No hay ningún problema Si el niño Responde a estímulos verbales ¿Verdad? Pero ven como que está Medio adormitado Es mejor observarlo Y si está inconsciente Obviamente Debe quedarse ingresado Entonces Va a depender De su estado Del sensorio Del paciente Para ver si Puede ir tranquilo De la casa O debe quedarse En una observación Perfecto Vladimir Que interesante Todo esto Amigos y amigas Yo creo que Esto va a ser motivo Para un segundo programa Porque hablar Vladimir De los traumatismos De los accidentes En casa En el trabajo En donde sea Pues es motivo Para quedarnos aquí Y hablar por muchas horas Realmente que sí Creo que el tiempo Es un poquito Ingrato con uno Muchas veces Cuando se trata De estos temas Producción Cuanto nos queda De tiempo Creo que nos queda Ya poco tiempo Entonces Mi querido Vladimir Recomendaciones básicas Para las personas Al momento De confrontar Un accidente Una herida Un trauma La primera recomendación Que yo diría Y ayudaría mucho Al médico Y por eso El paciente Es un gran actor Es tener Una tarjeta De qué Qué medicamentos Tomo Qué patologías Tengo Qué alergias Tengo Cuando el paciente Llega a la emergencia Realizamos algo Que se llama El amplio Que es el amplio Antecedentes Qué pasó A qué hora pasó Cómo pasó Le decimos Qué medicamentos toma Pero ese es el paciente El familiar no está O no puede ingresar Entonces no sabemos Un paciente que toma Beta bloqueantes Un ejemplo Medicamentos para el corazón Medicamentos que hacen Que el corazón vaya Más lento ¿Verdad? Que eso le ayuda Al paciente en esa situación En un paciente En una emergencia Si le ponemos volumen Soluciones El corazón va a seguir Beta bloqueado Y va a estar lento Y no nos va a ayudar Que el paciente Se recupere Es muy importante saber Qué medicamentos toma Hablando de patologías Debemos saber Si es hipertenso Si es diabético Si toma la medicación O no Si es controlado O no Y a veces El médico está Tan concentrado En ver cómo le sabe Al paciente Que no puede tener Toda la información No puede captarla bien Entonces una gran ayuda Una gran recomendación Es por favor Te haga una tarjeta En su billetera Con el tipo de sangre ¿Verdad? Con los medicamentos Que toma Con las patologías Que tiene Y el tipo de alergias Que tiene Y al tema Ya de la Libación De que haya tomado Y la última Es esta Eso se puede Preguntar en ese momento Esa es la primera Recomendación La segunda Recomendación Es Si no Ha hecho un curso De capacitación De manejo De politraumatismo Lo más elemental Un curso básico Un curso básico No tocar No tocar al paciente Primero no hacer Primero no hacer daño Tal vez brindarle calma A esa persona Brindarle confianza Hasta que llegue La ayuda médica Será importante aquí Exactamente Si está Consciente Porque podría estar Inconsciente Correcto Correcto No movilizar a la persona También es importante Exactamente La tercera Recomendación Sería Hacer un curso De manejo De emergencias De urgencias Las cosas básicas Me refiero a las amas De casa A la comunidad Porque como lo decíamos Realmente Eso salva vidas Si Y más aún Hay veces que la persona Puede salir viva Pero como no Exigenó su cerebro Adecuadamente Por un tiempo Puede quedar Como un vegetal Queda con secuelas En este caso Con secuelas La empresa A la cual Tu gerencias Que es VIRS Ofrece este tipo De capacitación A las personas Si Tenemos una división Que se llama VIRS Capacitación Sanitaria Si Hemos capacitado 21 hospitales A lo largo de los años Verdad Y hemos hecho Un enfoque Tanto médico Como hospitalario Pero hospitalario Y a la comunidad A la comunidad Si Las personas Entonces Que estén interesadas Por acceder A estos cursos Pueden contratarse Contigo Al teléfono Que aparece en pantalla Totalmente De acuerdo Pueden llamarme Al teléfono celular O por correo electrónico Al VIRS By Rosette Arroba Gmail Punto com Amigos Y amigas Que interesante Todo esto El tema Que hemos tratado Hoy Manejo Integral Del paciente Politaumatizado Y ya Nuestro amigo El doctor Roura Se ha comprometido Para de aquí En poco tiempo Hacer ya Una Un programa Más práctico Para que las personas En casa Justamente Sepan Cómo actuar Cómo hacer Si un hijo En este caso Un abuelito Una abuelita Un padre Una mamá En este caso Sufren algún tipo De accidente En casa Cómo hacer Cómo actuar O con compañeros En la oficina Este tema Se presta Para hacer Mucho más Vladimir Te agradezco En este caso La presencia El haber participado Con nosotros Ya sabes amigo Esta es tu casa Y nos estamos Queridos amigos Despidiendo Hasta un nuevo Viva mejor Soy el doctor Ricardo Loaiza Quien se despide Y les dice Hasta la próxima Más práctico Gracias por ver el video Amigos y amigos Este es su programa Viva mejor Su médico en casa Nuestro invitado El día de hoy El doctor Vladimir Roura Seminario Con quien estamos Hablando De un tema Muy interesante Que es el manejo Integral De un paciente Poli Traumatizado Mi querido Vladimir Algo importante Los traumas Son prevenibles Ningún trauma Es prevenible Podemos utilizar Este Artefactos Como el cinturón De seguridad Que nos ayuda Quizás A mitigar O que el problema No sea tan grande La situación No sea tan Tan dañina Para la persona Pero en cualquier momento Cualquier persona Puede sofrir un trauma Yo manejando Salgo de aquí Del canal Voy manejando Alguien me choca Por atrás Un latigazo En la columna cervical Una lesión Por más precaución Que la persona Tome en un momento dado Evitarlo En un 100% Claro está Es difícil Porque dependemos De otras personas O hay quienes No son conscientes Del peligro Que generan Al ejecutar Actos irresponsables Mientras conducen Mientras van por la calle Etcétera ¿No? Exactamente De hecho pensemos Un terremoto Es un ejemplo Más clásico No depende de nosotros Vamos a estar caminando Hay un terremoto Se caen las paredes Los clorones Reaccionar a colocarse En el trángulo de seguridad Te hago una pared Estaría bien Pero a otras personas no Entonces Estamos hablando aquí Pues de los desastres naturales Porque son eventos De la naturaleza Que obviamente No dependen De las personas propiamente Exactamente Vamos a otro ejemplo Para que vean Que tanto no es prevenible Eso es un mito Vas por la calle Hay una balacera Y una bala que entró Una bala perdida Balas perdidas Fueron algunas Una entró en cuello Otra entró en cráneo Otra entró en torres Abdomen ¿Verdad? Eso es un poletraumatismo Son heridas penetrantes Entonces realmente Que el trauma Así Hay situaciones Que uno puede prevenir Porque como es muy importante El uso del cinturón de seguridad ¿Verdad? Para no salir eyectado al carro Ya lo voy a explicar un poco más Pero no No se puede prevenir Todos los tipos de trauma En relación a lo que hablamos En el bloque anterior Vladimir Este Las personas interesadas Por capacitarse Por hacer algún curso básico En primeros auxilios ¿Hay lugares? ¿Hay instituciones Que ofrecen este tipo de cursos Que tú conozcas Que nuestros amigos Puedan conocer Y puedan acceder a ellos? Sí Bueno Actualmente los cursos Están enfocados Para los doctores Para las enfermeras Para los residentes Los de prehospitalario Los de quemadura Los de trauma Este Los de reanimación cardiovascular Y solo la American Heart Tiene un curso para legos ¿Sí? De reanimación cardiovascular Para la comunidad En trauma yo no he escuchado Pero hay muchas personas De hecho Yo lo he realizado Que hacemos cursos De primeros auxilios O curso de manejo básico De manejo de politraumatismo O sea Cualquier persona capacitada Podría capacitar A la comunidad ¿Hay cursos Para preparar paramédicos Por ejemplo? Claro De hecho Hay una carrera De paramédicos En su momento Sí, sí, sí Creo que en la católica Hubo una carrera de paramédicos No sé si sí actualmente Bueno Durante el tiempo Que yo fui directivo En la facultad De ciencias médicas Hubo la carrera De urgencias médicas Paramédicos Que lamentablemente Por asuntos De la nueva ley orgánica De educación superior No pudo continuar vigente Pero Eso es Un vacío Muy importante Que existe En la actualidad Porque Creo que se necesita Que las universidades Hagan un poquito Más de conciencia En ello Y se fomente Este tipo De preparación A través De carreras Que Faculten a las personas A poder Prepararse Como es debido De hecho Creo que se llamaba Sería con título De APH Que es Atención Prohospitalaria Y es muy importante Veamos el concepto macro Este Ventajosamente Yo en mi vida Ya manejo muy bien La parte administrativa Y la parte médica También tengo Los cargos directivos Entonces Número es la ciudad Hay 3 millones y medio De habitantes En la ciudad de Guayaquil ¿Cuántas personas Crees que hay Incapacitadas En manejo de emergencias? ¿Cuántos paramédicos Creen que hay en la ciudad? Son pocos O sea Tu punto es excelente Realmente hay que fomentar Que todas las universidades Capaciten a más paramédicos Que es una gran ayuda Porque si viene un paciente Que desde el sitio Del accidente Ya viene estabilizado Hasta que llega Al hospital Uno ya está preparado Para poder manejar La emergencia Adecuadamente Si a mi me dicen Paciente que está Pálido Suduroso Frecuencia respiratoria Aumentada Frecuencia cardíaca Baja Que está inconsciente Que está sangrando En extremidades Que la presión Está baja Yo que digo En el hospital Piden sangre Preparen quirófano Llame de cuidados intensivos ¿Si? Y cuando llega el paciente No se pierde tiempo Averiguando Ya eso se tiene Crear la película La grave paciente Y se va directamente Al quirófano Así que resalto el punto Que es muy importante La capacitación De más personas En el sistema Pero hospitalario Y es muy importante La capacitación De personas Ya sean familiares O entes de la comunidad ¿Si? Que manejan El trauma inicialmente Hasta para que sepan Cómo llamar Es impresionante Cómo hay personas Que se ponen Tan nerviosas Y no saben A quién llamar O qué decir Entonces Hasta las capacitaciones Deben comprender Esa parte El manejo psicológico De una situación De emergencia No toda persona Por lo tanto Está preparada Para afrontar Este tipo de situación Es más Te lo digo En el ámbito laboral Que es mi campo Es mi área ¿No? Cuando hablamos En empresa De conformar O de ejecutar Planes de contingencia Y emergencia Al momento De establecer brigadas De primeros auxilios Hay un perfil Para que la Persona El empleado En este caso El colaborador Dentro de una empresa Pueda formar Parte de esta brigada Tú sabes Que hay diversos Tipos de brigadas Hay brigadas Contra incendios Brigadas de evacuación Contra desastres Y de primeros auxilios Entonces No toda persona Tal vez Está capacitada O son lábiles Emocionalmente Como para poder Ellos confrontar O afrontar En este caso A un herido A un politraumatizado Sí, sí Totalmente de acuerdo Pero te doy Una experiencia Personal ¿Verdad? Y que la he visto Tú cuando le das Conocimiento A la persona Esa persona Tiene poder Y pierde miedo Y pierde los miedos El conocimiento Es lo más importante Pueden ser personas Que son nerviosas Sí Pero una persona Nerviosa Con conocimiento Ya no es una persona Tan nerviosa Y es una persona Que se atreve ¿Por qué? Porque sabe Qué va a suceder Cuando la capacita Le dice Bueno Usted hace esto 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 Y va a suceder Esto Y hasta aquí Es su parte Entonces El concepto Está No es Estigmatizar Es decir Los que son nerviosos No pueden hacerlo Sino Sabes qué Prepárate Porque posiblemente La ambulancia No llega a tiempo De hecho Hay muchos casos No quisiera Hablar mal Pero sabemos Que hay casos Cuando llama la ambulancia Y llega después De una hora y media Así es Y se ha perdido Tiempo valioso Exacto Pero por qué No es porque No quieren llegar Es porque tienen Otras emergencias Igual de graves O es el tráfico Entonces Hay situaciones De que impide Que el sistema Prospectario Funcione adecuadamente Y es por eso Que la comunidad Tiene que ser parte Y como te decía Hace un momento Hago el enganche De la lógica Los dos actores Más importantes Aparte del sistema Prospectario Y hospitalario Es el familiar Y el paciente Un paciente que colabore Vladimir Este tema Tú sabes No está exento De ciertos mitos Que vamos a continuación A revisar Y entremos un poquito En la práctica Del tema Hemos hablado De la parte Prospectaria Cómo debe ser El manejo integral Del paciente Politraumatizado Pero ya en la práctica Cuando tú estás Afrontando Una emergencia Y tienes frente A ti Una persona Con una herida Sangrante Por ejemplo Vamos a revisar Por ende Ciertos tips O ciertas cositas Que las personas Deben conocer Sobre este manejo De heridas ¿No? Hablemos del primer mito Por ejemplo Producción Si me puede ayudar Al respecto ¿No? Dice así El torniquete Debe practicarse Sobre toda herida Que sangre abundantemente Hay gente Que lo primero Que hace Es coger Un paño Una toalla Pero lo ejecuta Tan vigorosamente O hace un torniquete Muy fuerte Sobre la herida Que podría ser Hasta cierto punto Contraproducente Aquello Si Es interesante Y más que un mito A veces han habido Contradicciones Hasta en las mismas Sociedades Pero en la práctica Mi opinión personal Es la siguiente Si es un paciente Que tiene una Amputación O sea que pierde la pierna La pierna Se separa del cuerpo Un torniquete 100% Sin dudas Porque si no El paciente Se va a desangrar Correcto Si es una herida Penetrante Y que está sangrando Recuerden que Cuando sangran Pueden ser dos tipos De sangrado O venosos O arteriales Arteriales Se va a la sangre oxigenada Pura y el corazón Hasta que bombea Pierde mucha sangre ahí Claro Sale con más presión Y todo lo demás Lo más fácil Y parece mentira Que no mucha gente Lo entiende Y lo ve así Es las compresiones Cojan gasas Cojan un paño Compriman Que les aseguro Que si es venoso Va a parar inmediatamente Si es arterial Quizás demore un poco más Pero va a funcionar Y de hecho Cuando se coloquen las gasas O coloquen el paño Lo que sea que comprimen Con una venda Recuerden que pueden hacer Un vendaje compresivo Para que eso quede presionado Ahora viene una posibilidad Porque en la vía Nada de es blanco o negro Todo está en los grises Y es relativo Que pasa Si a pesar de una buena compresión A pesar de que pongo gasas A pesar de que pongo Las camisetas O que vendo Sigue sangrando Y el paciente Está perdiendo sangre Ahí es una buena oportunidad Para colocar un torniquete Por encima De la lesión Los cirujanos Los traumatólogos Cuando operan Hacen torniquetes Y tienen el paciente Una hora a veces Sin que le llegue sangre A la extremidad ¿Cuál es el primer torniquete? Que si pongo un torniquete Y corta la circulación Sí, deja de salir sangre Pero también se pone isquémica El resto de la pierna Claro, puede provocar una necrosis Y puede provocar una necrosis Pero recordemos que los traumatólogos Utilizan el torniquete Para las orejillas Y simplemente se recupera Porque los miembros En las extremidades Tienen una capacidad De mantenerse Como no son órganos vitales Es músculo ¿Verdad? De no necrosarse Entonces Pero para evitar ese daño Yo diría como concepto Es Amputación Torniquete Sangrado Compresión con gasas Correcto Sí, a pesar de eso no pasa Un torniquete En pocas palabras Dependerá en este caso Del tipo de herida Para poder aplicar O no Un torniquete Con seguridad Y saber Cómo hacerlo En un momento dado ¿No? Correcto La compresión La compresión en este caso Con gasas O con vendas También ayuda muchísimo A detener A evitar el sangrado En este caso ¿No? Correcto Mi estimado Vladimir Qué interesante Estamos comenzando Amigos y amigas A hablar de los mitos Sobre las heridas Sobre los traumatismos Y por favor No se vayan Que regresamos Luego de los siguientes Mensajes comerciales Esto es Viva Mejor Su médico en casa ¡Gracias! Amigas y amigos Manejo integral Del paciente Poli-traumatizado Es el tema Que estamos tratando Aquí en Viva Mejor Por favor Quienes nos están viendo Ya saben Pueden hacer cualquier pregunta Comentario A nuestras redes sociales O a los teléfonos O al teléfono En este caso Que aparece En vuestras pantallas ¿No? Vladimir ¿En qué consiste El manejo integral De un paciente Poli-traumatizado? Hablaste en el bloque anterior Y me parece muy interesante Algunos términos Como el triaje ¿No? Triaje en pocas palabras Es una escala De evaluación O de valoración Del paciente Poli-traumatizado Es lo que nos permite Establecer Hasta cierto punto El diagnóstico El pronóstico Y cuál sería En este caso La evolución De ese poli-trauma En un momento dado Por lo tanto ¿En qué consiste El manejo integral? ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Cómo se debe hacer aquello? Correcto Este Permítame hacer una película Macro Para que lo entiendan Hay tres momentos claves En el manejo De un paciente Poli-traumatizado La fase Pero hospitalaria La fase hospitalaria Cuando llega el paciente Y la fase de preparación hospitalaria Es muy importante Cuando hablabas del triaje Tú comentabas Que era un tema Un diagnóstico Y pronóstico Pero en realidad No es diagnóstico El triaje Lo que hace simplemente Es decir A ver Este paciente Está grave Sí o no Este paciente Puede vivir Sí o no Si haces un diagnóstico Te toma Más tiempo Más tiempo O sea Estableces una forma rápida Las condiciones En las que el paciente Se encuentra En pocas palabras Algo así Exactamente Y ahora Permítame poner una variable Independiente Lo bueno del trauma En el mundo Que tuvo un impacto Económico tan grande Que todas las sociedades Las de emergencia Las de cirujanos Y la sociedad panamericana De trauma A la cual yo me veo mucho He ido mucho A los congresos Este La han metido Tanta cabeza Y desarrollaron Cursos para manejar el trauma Tanto en la fase Pro hospitalaria Y hospitalaria Y por qué explico eso Porque ya en trauma Han estandarizado tanto Que todo el mundo Tiene la cabeza De hecho en nuestra ciudad Que hay mucha gente preparada Yo hice ese curso En el 2013 Cuando recién empezaba Yo era residente En esa época Perdón que en el 2013 En 2003 2003 Ya 2003 Cuando esto empezaba Este humo del trauma ¿Verdad? Pero actualmente Han hecho tantos cursos Y tanta gente preparada Que todo el mundo sabe Cuando llega un trauma Ya sean Pero hospitalario O hospitalario Hay que hacer Antes tú no lo escuchabas Antes cómo se manejaban Las emergencias Era un tema El que más experiencia tenía O el que más liderazgo tenía Influyente al resto Y no necesariamente Hacía el mismo proceso Siempre Hoy lo bueno de la ciudad Es que todos lo hacemos Entonces A tener una ciudad Estandarizada en conocimiento ¿Verdad? Ha llegado a esa nueva casa Algunos años ya Ya sabemos que un Pero hospitalario Como macro Va a llegar a la escena Del accidente ¿Verdad? Va a definir su prioridad Va a definir Si es leve Moderado o severo Va a definir A qué nivel de hospital Lo va a enviar A ver Este paciente Lo lleva a un hospital nivel 1 A este hospital nivel 2 A este hospital nivel 3 Mira todo el orden Que tenemos ahora en la ciudad Ahora puede existir un inconveniente Si hay mucho tráfico Pues todos se comunican Si el hospital es muy lejos Ellos están en la obligación De llevarlo al hospital más cercano Así sea primer nivel Para estabilizarlo Y estabilizándolo Se considera después El traslado Un hospital a ver complejidad Esa fase prehospitalaria Bien organizada Que está manejada por bomberos Por ATM Ahora tienen su equipo ¿Verdad? Por IES Por ministerio Todos están preparados Hacen que los pacientes Lleguen más cuidados Y con una buena escala Definido su escala de gravedad A un hospital ¿De acuerdo? Por eso no es la complejidad En el hospital es súper interesante Lo que sucede Porque cuando llega el paciente Ya se ha hecho conciencia De la importancia De la comunicación Y desde la ambulancia Van diciendo Paciente en este momento Está siendo transferido Tiene tanta fracuosa cardíaca Tanta fracuosa respiratoria Está inconsciente Está consciente Está sangrando Tiene tanta fracuosa arterial Que cuando ya llega El paciente a la emergencia Esa es la fase De preparación hospitalaria Y ya todo el mundo Está equipado Con su bioseguridad Para evitar contagios Con guantes Con batas Con mascarillas Con lentes Tienen preparados los equipos Tienen preparados los insumos Y tienen preparados los sets ¿Qué sets? Sets de intubación Sets de toracostomía ¿Verdad? Están avisados los servicios Charol de paro Por ejemplo Charol de paro Drogas Revisar el endoscopio Si tiene luz Han avisado a imágenes Han avisado al laboratorio Llega un paciente Poli-traumatizado Está por llegar Pues prepárense Denle prioridad Pero necesitamos Que se maneje de sangre Necesitamos radiografía Necesitamos ecografía Necesitamos tomografía ¿Verdad? Esos son los pacientes Estables Avisan a los cuidados intensivos Que al seguir una cama Para ese paciente Que puede estar llegando Avisan en la reanimación ¿Qué te quiero comentar En el macro? Que realmente La ciudad ha mejorado bastante Hay mucho para mejorar Hay que hacer procesos Hay que hacer detalles Pero el concepto Actualmente Y el manejo Como decíamos inicialmente Es el adecuado Un manejo integral En el cual Todos están involucrados En el cual Todos nos comunicamos Adecuadamente Y en el cual Todos tenemos conciencia De que el minuto a minuto Es importante Para salvarle la vida Al paciente Has dicho cosas muy importantes La dimira En esta última parte Que me saltan Me saltan ciertas dudas La primera En este manejo integral Porque tú hablas de un manejo integral Donde son varios los actores Que están involucrados Correcto En este manejo prehospitalario Que es de vital importancia En la sobrevida de la persona Correcto Basta con que un individuo Haciendo un curso básico Esté preparado Para esa valoración inicial Ese ABC Que hablan algunos Es el médico El que tiene que realmente Entrar en esta etapa Tome en cuenta Que hay países Como Japón O China Donde todas las personas Independiente De lo que sean Profesionalmente Tienen que saber Una reanimación Cardiopulmonar O sea Hay procedimientos Que las personas Están obligadas A conocer Para salvar A un compañero O persona Que labore O que esté cercana A este En cualquier lugar Entonces En esa atención Prehospitalaria En ese manejo inicial Del politraumatizado ¿Quiénes son las personas O quiénes Son los que Están competentes Para poder Iniciar Una acción Frente a ese sujeto? Es una excelente pregunta Solo permíteme Agregar algo De la parte anterior El actor Más importante Los actores Más importantes Paciente Y familiar Luego comentamos En detalle Ahora volviendo A lo que me decías Yo no soy Emergenciólogo Yo soy cirujano General Y como cirujano General Estábamos en la emergencia Y manejábamos Las emergencias Cirujano menor Manejábamos las reanimaciones Y manejábamos Cirugía de emergencia Y de hecho Yo fui después Jefe de emergencia El hospital Guayaquil También en su momento Entonces Yo hice estos cursos De proveedor De manejo de trauma Manejo de reanimación cardiovascular Y soporte vital básico Manejo de camaduras Destresas críticas En trauma Y sin tener la especialidad Tengo la película Tan clara De trauma Porque realmente Que la sociedad De trauma Que es como Mi madre Mi padre De conocimientos Aprende mucho de ellos Ha sido tan abierta Con el conocimiento Han hecho casos En los congresos Los congresos son más prácticos Que teóricos Que realmente Uno tiene Toda la capacidad Para hacer el manejo Inicial del paciente Claro ¿Cuál es el concepto? Tanto en Pro hospitalario Con hospitalario Hay gente preparada Sin tener la super especialidad Por ser cirujano de trauma O ser emergenciólogo Que pueden manejar De una excelente manera Los pacientes Por ejemplo Los bomberos Los vigilantes de tránsito La policía Que participa Dentro de ese primer momento Que no son médicos de base No son médicos de formación Al hacer ellos O más bien Mi pregunta va ¿Qué curso Es el que deberían ellos Seguir Siendo ciudadanos En este caso Comunes Sin ser médicos Propiamente dichos Para poder Afrontar ellos O poder atender En ese primer momento A ese politraumatizado Correcto De hecho Te comento Una experiencia Yo tengo algunos años Capacitando en politraumatismo Y manejo de emergencia carbascular Y algún día Me acerqué hace poco A la ATM Acá Y para proponer Estos entrenamientos Me sorprendieron Hablé con el capitán Que está encargado De la ARIC En las ambulancias Y es una persona También capacitada Que tiene una relación Con la OFDA Y que le hagan los cursos De manejo de desastres Manejos de emergencia Y toda la información Que para mí era muy interesante ¿Verdad? Que muy poca gente la conocía Me quedé impresionado Como la tenía bien clara la película Estaban bien organizados Entonces A veces el tema No es que tengan el título O que sean médicos El tema es de prepararse De hecho una persona civil De hecho una persona civil Está estructurada De una manera tan sencilla En los cursos En el manejo del trauma ¿Verdad? Que no es que te entrenen Para hacer procedimientos Te entrenen para estabilizar Y saber cuál es tu función En qué momento Por ejemplo Un familiar Este Están en la calle Son unas familias Parasalinas Tienen un accidente de tránsito Hay un accidente de tránsito Y se baja alguien A ver qué sucede Solo con que la persona sepa Que no debe tocar al paciente ¿Sí? Que no debe moverlo Que no debe moverlo Y vamos a ver por qué Si no simplemente Señora ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama? ¿Qué estoy hablando ahí? Ah Vía aérea Si la persona me responde Significa que hay una vía aérea permeable Abierta Así es Yo estoy más tranquilo Correcto Si la persona me responde Esa persona está respirando Ventilando Porque si no tuviera aire No pudiera conversar Y también estás evaluando En ese momento A nivel de conciencia Ahí voy Porque si responde Tus preguntas Que esa es la D Así es Y si me responde adecuadamente Sin bajar el sensorio Tiene una buena circulación No está sangrando Entonces En ese momento Esa persona Puede llamar Y decirle Sabes que Había un accidente de tránsito Pero ya sabe que no va a pasar nada ¿Qué pasa si esa persona Solo al ver al paciente Lo ve Que no contesta Lo ve pálido Lo ve sudoroso Y no sangra por fuera Esa persona Puede decir Está sangrando por dentro Es un trauma cerrado Lo que llaman algunos Un hemorragia interna Exactamente ¿Qué hace? Llamo el rap El 911 Mira qué más podrían hacer Preparándose la sociedad La comunidad Porque esto es un enfoque Más para la sociedad Este Digamos que Más tarde podemos hacer Una parte con un muñeco Para que hagan una maniobra Como para estabilizar La colonia cervical Pero si no lo responde La primera maniobra Que haría una persona De prospetal Es Premabilizar la vía aérea ¿Sí? Contracción de mandíbula Para que la lengua Que los accidentes Se van para atrás Se pongan normal Y no se obstruya Con lo cual Puede permeabilizar Eso salva vidas Una persona Con una vía obstruida Y que una ambulancia Después de 15 minutos Se murió por eso Entonces Haciendo otra vez el resumen Hay gente preparada En el medio Con la estallación Muy bien Y la sociedad Haciendo cosas mínimas También puede salvar vidas Pero si no tienen Conocimiento básico ¿Qué podrían hacer? Llegan Mueven al paciente Y si hay una fractura inestable A nivel lumbar o dorsal Lo deja parapléjico Si hay una fractura inestable A nivel cervical Lo deja cuadripléjico Claro Entonces No hay que A veces El camino al infierno Siempre lo mencioné Mi papá Está lleno de gente De buenas intenciones A veces las buenas intenciones Hacen daño Pero si se puede hacer algo Pero hay que capacitarse En resumen Queridos amigos La capacitación Es la herramienta Más poderosa Para poder afrontar Este tipo de situaciones Efectivamente Como tú bien lo dices No solamente basta De buenas intenciones Tenemos que estar Debidamente preparados Y este es un tema Que la ciudadanía En general Las personas Que no son médicos Tienen que también conocer Tienen que también saber En el siguiente bloque Vladimir Podríamos hablar un poquito Acerca de qué cursos Podemos Tener a disposición En nuestra comunidad Aquí en nuestra ciudad Para que las personas Que estén interesadas En esto Puedan ahondar un poquito Y conocer del tema Entonces amigos y amigas Por favor No se muevan de sus asientos Viva mejor continuará Después de los siguientes mensajes ¡Gracias! 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 Amigos televidentes Muy buenos días En la actualidad Los traumas O accidentes Traumáticos Son la primera Causa de muerte Dentro de las primeras Cuatro décadas De la vida Como causa global De muerte En todas las edades El trauma Es solo superado Únicamente Por el cáncer Las enfermedades Cardiovasculares Y enfermedades Respiratorias Directa o indirectamente Los traumatismos Tienen un alto Impacto financiero Por los gastos Que se generan En la atención médica Y por los días De trabajo perdido La medicina Prehospitalaria Es una subespecialidad De la medicina De emergencia Y desastres Que comprende La suma de acciones Y decisiones Necesarias Para prevenir La muerte O cualquier discapacidad Consecuencia De un trauma O crisis de salud Producida en la persona Trata por lo tanto De la atención Del paciente Fuera del ámbito Hospitalario Y que es brindada Por profesionales De la salud Tales como médicos Y paramédicos Este tema de interés Será tratado hoy En nuestro programa Viva Mejor Como invitado Tenemos por esto Lo tanto Al doctor Vladimir Roura Seminario Con quien conversaremos Una vez Que veamos La siguiente nota Elaborada Por nuestra producción Sintonícenos Y bienvenidos La tensión En casos De traumatismo Inicia en la escena Del accidente Es importante Que los hospitales Tengan una buena Relación de trabajo Con los departamentos De bomberos Y también Servicios médicos De urgencia De la localidad Para así poder garantizar Que se proporcione La debida atención De manera puntual En el paciente Con politraumatismo Existe siempre El riesgo De lesión De la columna vertebral Y a menos Que esto Ya haya sido Debidamente descartado Se debe Inmovilizar La columna Para prevenir Daños neurológicos Secundarios Si el paciente Está consciente Y puede hablar Es muy probable Que las vías aéreas Estén permeables Pero esto No significa Que el paciente Esté respirando Satisfactoriamente Un sonido áspero De tono elevado En la inspiración Y expiración Indica compromiso En las vías Respiratorias Superiores La presencia De ruidos Hidroaéreos Intestinales En el tórax Están indicando Ruptura del diafragma Se debe suponer Que todos los pacientes Con politraumatismo O traumatismo craneal No han evacuado El estómago Y pueden sufrir Una neumonía aspiratoria Durante las 24 primeras horas En cuanto a la reposición De sangre Los pacientes Con politraumatismo Tienen grandes pérdidas De sangre Y requieren Transfusiones masivas La transfusión masiva De sangre Implica una serie De cuidados Para evitar complicaciones Los proveedores Prehospitalarios Deben recibir La suficiente capacitación Para detectar Lesiones específicas Y saber el mecanismo De las fuerzas Que podrían predecir La posibilidad De lesiones graves El personal Prehospitalario Requiere notificar Cuanto antes A la sala de urgencias En todo caso grave Con personas traumatizadas A fin de facilitar La preparación De la sala De urgencias Amigos Bienvenidos Nuevamente A este Su programa Viva mejor Su médico En casa El tema Tratar el día De hoy Es manejo Integral Del paciente Politraumatizado Como lo pudieron Ver ustedes En esta nota Que acabamos De revisar El invitado De hoy Repito Es nuestro Querido amigo El doctor Vladimir Roura Seminario De quien vamos A continuación A ver su hoja De vida profesional En pantallas El doctor Vladimir Ilich Roura Seminario Es médico Graduado En la Facultad De Ciencias Médicas De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Especializado En cirugía General Por la Universidad De Guayaquil En el hospital Abel Gilbert Pontón Magíster En gerencia En servicios De la salud Por la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Capacitador Y proveedor De soporte Vital avanzado En trauma Soporte vital Cardiovascular Avanzado Y soporte Vital básico Para el personal De salud Actualmente Es gerente De la empresa De servicios Médicos Viris Ahí ustedes Pueden ver en pantalla Los teléfonos A donde pueden Contactarlo Para cualquier tipo De consulta O comentario Que quisieran Ustedes hacer Así mismo Podemos revisar El correo electrónico De nuestro invitado Vladimir amigo Un gusto Tenerte aquí En tu casa En la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Volver aquí A la universidad Después de 18 años Me alegra mucho Ya tenemos 18 años De graduados Sí, sí, ya tenemos 18 Ya somos mayores de edad Mayores de edad Por decirlo así Y acuérdate de algo Fuimos la primera generación La primera generación De médicos del milenio Porque nos graduamos Un 5 de mayo del 2000 Del año 2000 Así es Qué interesante Qué interesante Y qué bonito es recordar A veces Mi querido Vladimir Pero bien Enfoquémonos Qué te parece En el tema Que vamos el día de hoy A tratar Que es el politraumatizado El politraumatizado El paciente Politraumatizado Qué tipo de atención Merece Cómo debemos Prepararnos Para afrontar Justamente Este tipo De emergencia médica Quiero Vladimir Para que nuestros televidentes Entiendan un poquito Mejor los términos Qué diferencia Hay entre un Traumatismo Y un Politraumatismo Porque solemos Con mucha frecuencia Utilizar este término El paciente Se encuentra Politraumatizado Y lo decimos Muchas veces Frente a personas Que no son propiamente Médicos Nuestros televidentes En este caso Quisieran conocer Un poquito Y diferenciar Ambos términos Explícanos por favor Con gusto Ricardo Bueno El politraumatismo Como su nombre lo dice Es Polivarios Traumatismo Traumas Son varios traumas Y viene la pregunta ¿Qué significa La palabra trauma? Muy sencillo Es lesión O daño Entonces cuando hablamos De un paciente Politraumatizado Significa que una persona Que por algunas razones Ya las vamos a ver En su momento Ha tenido muchos tipos De traumas ¿Cuáles son los tipos De traumas que han tenido? Pues un trauma Craniocefálico Hay una lesión Del cráneo Y del encéfalo Un trauma cervical Un trauma En el tórax Un trauma En el abdomen Un trauma En las extremidades Un trauma Músculoesquelético Entonces cuando combinamos Un trauma Un trauma Con un trauma De abdomen Es un paciente Politraumatizado Hay lesiones En las dos áreas Lo interesante Del politraumatismo Es que la gente Dice Fue un paciente Politraumatizado Y ven a todos Tranquilos El problema Es que En el concepto Es que el politraumatismo Puede ser leve Puede ser moderado Y puede ser severo Cuando es severo Es el paciente Que llega grave Y debe ir Un área De reanimación Y otro concepto De trauma Para empezar A comprensor Un poco más Es que los traumas Pueden ser contusos Y pueden ser penetrantes Una herida De palma de fuego Es un trauma Una bala Puede ingresar Por el tórax Puede pasar por el abdomen Y es un paciente Politraumatizado O tiene una lesión En pulmón En tórax En corazón Mediastino Y también en abdomen Lesionando el hígado Vísceras huecas Hasta ahí No sé si quisieras Claro No, muy interesante Lo que nos acabas De decir Efectivamente Por lo tanto En resumen Vladimir Cuando hablamos De un trauma El trauma Es la consecuencia De un accidente ¿Correcto? Correcto Pero no nos olvidemos También De que existen Otro tipo De emergencias Que no son propiamente Derivadas De un accidente Por ejemplo Exactamente El ahogamiento Por ejemplo Una electrocución Por ejemplo DITU Una mordedura De serpiente Cosas que también Implican Una atención De emergencia Porque tú sabes Que ante una picadura De serpiente Obviamente Los minutos Juegan un valor Muy importante En la sobrevida O pronóstico De la persona Entonces Tenemos que también Diferenciar un poquito De aquellas situaciones Delicadas Que ponen en riesgo La vida De la persona Donde también Hablamos de medicina Prohospitalaria Porque por ejemplo Un agricultor Un campesino Que durante su faena De trabajo Es víctima De una picadura O mordedura De un animal Insecto O serpiente En este caso Requiere también De una atención Fuera del ámbito Hospitalario Donde el personal Médico O paramédico Debe estar Preparado Como es debido ¿Qué me dices Al respecto? Sí, sí Totalmente de acuerdo De hecho Me gustaría empezar Por el tema Del mecanismo Por lo general La gente tiene La relación De que dice Bueno Un poli-traumatizado Es una persona Que ha tenido Un accidente De tránsito Y muchas estadísticas Son así Pero aunque no lo crean Un paciente en la casa Puede sufrir Un poli-traumatismo Un paciente Cuando va un día De campo O una aventura Que va por la montaña Los accidentes Domésticos Que llamamos nosotros Domésticos Exactamente Laborales también Laborales En aventuras Porque el problema Es Y manejemos en la casa Están bajando Las escaleras La persona Se cae por las escaleras Y puede tener Contusiones A nivel cerebral A nivel de extremidades O a nivel de tórax Que pueden causar Desde una Nometoma epidural Subdural A lo del cerebro Puede causar Desde una fractura De costilla Causa un neumotor De tensión Que eso es grave ¿Verdad? Y puede causar Una fractura de cadera Entonces tenemos Un paciente Poli-traumatizado Entonces El concepto De politraumatismo No solo debe relacionarse Con accidentes De tránsito Es en realidad Es cualquier situación Que puede generar Una lesión O un daño En varias áreas Del cuerpo Y para esa Es la importancia Que haremos En su momento Un poquito más extenso De contar Con un sistema Pero hospitalario Que gracias a Dios Actualmente existe En la ciudad Hay gente muy preparada Ya profundizaremos El tema Y un buen sistema Hospitalario Que nos ayude A manejar Los tiempos adecuadamente Porque el problema Del trauma Que es un tiempo De que los minutos Cuentan Porque no es Que ocurra el trauma E inmediatamente Yo llego A una clínica O a un hospital Creo que es para Que se contacte La persona El afectado Cuando tiene el accidente Al 911 Que el 911 Contacte una ambulancia Que el 911 Se vaya con la ambulancia De la casa Que haga una atención Pero hospitalaria Que haga un triaje Eso es muy interesante Para explicar una vez Triage Que es francés Que significa clasificar Se utilizó mucho en la guerra Y esa es la base Del manejo del politraumatismo Ese hospitalario Te hace un triaje Y te dice Bueno, este paciente Tuve un politraumatismo leve Unas contusiones severas Politraumatismo moderado O severo Si se fractura una costilla Y ve que está disneico No puede respirar Porque tiene posiblemente Una motor de atención Mira todo el tiempo Que transcurre Y ahí el paciente Tiene que Coger adecuadamente al paciente Coger una camilla Ingresar a la ambulancia Y veamos Qué pasa En el recorrido de la ciudad Porque tenemos tráfico Los hospitales Están más distantes Gente que no respeta El sonido de la sirena De la ambulancia Y todo lo demás Exactamente Que todavía se ve Exacto Si me permites hacer un paréntesis Porque es algo que me ha llamado Mucho la atención Tú sabes que uno aprende mucho Ahora por las redes O por LinkedIn O por Facebook O por Instagram En Corea En Corea O en Alemania Se escucha la ambulancia Y automáticamente Todo el mundo Se abre Y tiene todo el carril central Para la ambulancia Cosa que aquí no sucede todavía No sucede en la práctica Correcto Vladimir Tú topabas en el conversatorio Que acabamos ahorita De establecer contigo El término estadística La palabra estadística Más bien ¿Se cuenta en nuestro país Vladimir Con una estadística Que nos haga Hacer conciencia Sobre la temática De los accidentes De los politraumas Y de todo aquello? Si El INEC Tiene su estadística Pero en la práctica Yo he notado Que hay un subregistro Porque a veces Pacientes que mueren Por un politraumatismo En su En su En su registro de muerte Le colocan Muerte por paro cardíaco Si En eso terminó Pero no colocan La verdadera causa En eso terminamos todos En pocas palabras De hecho Todos terminamos así De hecho Eso es algo que se ha llevado Más grande A nivel del Ministerio de Ciudad Pública De ver cómo se registra bien Para tener una buena estadística Porque la estadística Es información Usar adecuadamente Los términos En todos los casos Exactamente Y el punto es que Por eso es que yo Manejé un poco De estadística Metí en internet Y vi que en la Organización Mundial de la Salud Hablando de accidentes de tránsito Comparaban que en el 2010 Habían Este Ocupaba El décimo puesto Dentro de las 10 primeras Causas de muerte en el mundo Estaban los accidentes de tránsito En el 2016 Había llegado al puesto Séptimo Significa que el trauma Va en aumento Va en aumento O se está Debidamente Registrando Aquello que antes Se subregistraba ¿No? Además Pero recordemos algo Para ir uniendo Este Conceptos Esta estadística Fue de accidentes de tránsito Como te comentaba Hace un momento También tenemos Los accidentes laborales Los accidentes domésticos Los accidentes en las aventuras Entonces la estadística Es mucho mayor Y lo que tú hablabas Al inicio Que es muy cierto El impacto económico Que tienen los accidentes Y los politraumatismos A nivel mundial Es impresionante Porque cada paciente Que llega a una clínica No solo es el tiempo Del médico No solo es el tiempo De la ambulancia De la gasolina De los paramédicos Todo el costo operativo Si no tiene un costo De materiales Insumos Equipamientos Y medio diagnósticos Como tomografía Ecografía Que son costosos Para llegar en este caso Pues como tú bien dices A un diagnóstico adecuado Y poder clasificar A ese paciente O establecer pues En este caso El tratamiento a seguir Y todo lo demás Estimado Vladimir Muy interesante Lo que estamos conversando En este momento Amigos televidentes Ya lo saben Manejo integral Del paciente Poli-traumatizado Es la temática A tratar el día de hoy Aquí en Viva Mejor No se vayan Que regresamos Luego de los siguientes Mensajes comerciales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!